Hola amigos de Mundo Hispánico, les saluda esta hora Alfredo Suárez junto a Elidy Callazo para llevarles a todos ustedes este resumen de lo que ha sido esta jornada de amenaza migratoria por parte del presidente Donald Trump. Desde muy temprano todo el equipo de MundoHispánico.com en las calles reportando y haciendo recorridos en diferentes puntos de las principales ciudades de los Estados Unidos para llevarles a todos ustedes la información que tanto necesita. Elidy Callazo. Así es Alfredo, estamos activos desde bien temprano en la mañana, escuchando, leyendo todos sus comentarios, todas sus denuncias. Hasta el momento no ha habido en Atlanta gran movimiento, sin embargo algunas autoridades aseguran de que esto es inminente, estas redadas masivas serán inminentes, pues también basándose en la promesa de Donald Trump que casi cumple tres semanas. Así es, y a pesar de la aparente calma que se está viviendo en todo el territorio nacional, siguen saliendo los voceros por parte de la administración Trump anunciando lo que es este inicio de estas redadas masivas y la población se mantiene en vivo ante este tipo de anuncio. Tal fue el caso del director encargado del ICE, quien manifestó en tempranas horas de la mañana en la cadena estadounidense Fox, el señor Matt Alvins, el cual descartó brindar detalles de los grandes operativos que realizan los agentes en las diez grandes ciudades que se mencionaron anteriormente, en las cuales serían víctimas o en las cuales se daría estos operativos por parte de estos cuerpos de seguridad, pero defendió las movilizaciones y afirmó que están enfocados a quienes tienen órdenes finales de deportación. Abro comilla y cito al director encargado de ICE, estamos realizando acciones de cumplimiento dirigida contra individuos específicos que tuvieron una cita en la corte de inmigración y que un juez de inmigración ordenó que fueran expulsados, dijo Alvins. Simplemente estamos ejecutando las órdenes de los jueces emitidas legalmente. De igual forma, agregó que los oficiales realizan operativos cuidando la seguridad de las comunidades y la suya propia debido a las alertas de activistas e intenciones de ciudades santuarios de no cooperar con los oficiales federales. Abro comillas nuevamente, la prioridad es la seguridad que tantos nuestros oficiales que están realizando la operación como la del público. El director encargado de ICE insistió en que las órdenes se enfocan en quienes tuvieron cita en las cortes, pero no acudieron a su audiencia. Indicó que desde los casos desde febrero, solamente el 3% de los inmigrantes respondió a las cartas que le fueron enviadas. En este momento no tenemos más remedios que salir y ejecutar esas órdenes de deportación emitidas legalmente de un juez de inmigración. Indicó este funcionario a una entrevista realizada en las cadenas Fox News. Previamente, el exdirector de ICE y actual director interino de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, justificó en el mismo canal las redadas en 10 grandes metrópolis al considerar que son necesarias para perseguir a quienes permanecen aquí ilegalmente. Y justamente hablando de las 10 grandes ciudades en Nueva York, el alcalde Bill de Blasio dijo este sábado a través de su cuenta en Twitter que estaba recibiendo informes de que en su ciudad ya estaban en marcha las redadas de ICE anunciadas por el presidente Donald Trump contra los inmigrantes indocumentados. Y aunque se esperaba que las operaciones comenzaran pues este domingo, de Blasio tuiteó, pasada hace unas horas, este sábado, que la agencia de inmigración y control de aduanas ICE ya había tomado medidas en Nueva York y de acuerdo al alcalde, los agentes no lograron detener a ningún vecino del barrio Sunset Park de Brooklyn y Harlem, según también reseñó el diario New York Post. Los agentes de ICE tienen como objetivo los inmigrantes, como dijo mi compañero Alfredo, que han recibido órdenes de abandonar el país en al menos 10 ciudades de Estados Unidos y Trump confirmó estas redadas masivas que apuntarán a personas con órdenes de deportación o que sean considerados criminales y pandilleros de la MS-13. Sin embargo, se teme que incluirán a familias sin problemas con la ley, lo que se conocen como deportaciones colaterales o detenciones colaterales. Y este temor que existe en la colectividad no solamente son para las personas sin documentos que viven aquí en los Estados Unidos, sino también para los ciudadanos. Y es que a raíz de este anuncio por parte del presidente Trump, los ciudadanos también norteamericanos han optado y tienen preocupación y han optado por salir con sus pasaportes que los identifican como ciudadanos estadounidenses, valga la redundancia. El temor a ser una de las víctimas de las redadas de ICE prevista para el día de hoy llevó a algunos ciudadanos estadounidenses que cargaran consigo sus pasaportes, dado que se espera que estas redadas de ICE comiencen en al menos nueve de las principales ciudades de los Estados Unidos. Y desde ya ponemos a disposición nuestro Facebook Live para que ustedes puedan también brindarnos sus reportes, desde donde nos están escribiendo. Los invitamos también a que compartan este live para que así vayan multiplicando la información que le estamos brindando a todos ustedes. Adela de Pérez, por lo menos nos dicen que en Chicago nada, todo está tranquilo. Ellos venden la noticia a mi familia en México preocupados por la migra y el huracán y yo aquí acostado a gusto, bendito Dios. Más que los que asustan a la gente, ellos nos van a avisar cuando van a ir a arrestar, las personas no le creen. Otro acá en California sí está pasando en algunas ciudades. Saludos a todos los Sanchos. También Dios bendice a todos los que necesitan permanecer en este país. Ustedes, yo mero va por partes, nada más se gastan dinero. Yo tengo una pregunta, mi novia está aquí por asilo, también podría ser afectada. Y vemos que lo que estábamos viendo anteriormente son imágenes de apoyo, imágenes de archivo en las cuales nuestro reportero Mario Guevara en ocasiones anteriores ha recopilado de algunos operativos de ICE. Nosotros esta mañana realizamos un recorrido conjuntamente con todo el equipo de Mundo Hispánico por algunas ciudades aquí en el área metropolitana de Atlanta y esta fue la imagen que pudimos captar de los principales complejos en los cuales residen o donde se ubican la mayoría de la comunidad hispana aquí en Metro Atlanta. Una total calma, total normalidad en todo el recorrido que realizamos en la mañana del día de hoy. Actualmente tenemos reportes de algunos movimientos presuntos oficiales de ICE que se encuentran en la ciudad de Buford. Ya todo nuestro equipo está desplegado. Mario Guevara está en la calle conjuntamente con todos nuestros reporteros para llevarle a todos ustedes esta información que tanto necesita. Conversamos también en la ciudad de Atlanta el día de hoy con Adelina Nichols. Ella es directora ejecutiva de GLAR, que es una organización que se encarga de ayudar y apoyar a los inmigrantes dentro del estado de Georgia. Y este fue el balance que nos dio Adelina la mañana del día de hoy. Escuchemos. Balance del día de hoy. Bueno, un balance positivo. En primer lugar, la respuesta de personas a participar, respuesta de comunidades que están fuera de la comunidad latina que se están sumando en solidaridad y en apoyo a nuestras familias. Esto es importante de notar. El segundo que puedo comentarte es que no ha habido actividad, no ha habido reportes de parte de ICE a nivel del estado. No hay un solo reporte, no hay llamadas, hay solamente personas pidiendo participar como voluntarios. Entonces, el hecho de que no haya reportes no quiere decir que no puedan darse estos arrestos o la presencia de ICE en nuestras comunidades. ¿Ha tenido también comunicación con otros líderes comunitarios fuera del estado en cuanto a la situación en otros estados del país? Sí, pues estamos todos conectados. Tenemos grupos importantes como la gente en Carolina del Norte, Carolina del Sur, que estamos en constante monitoreo de qué estamos escuchando, porque a veces lo que no se oye aquí se oye en otro lado y a veces nosotros oímos lo que está sucediendo allá. Así es. Bueno, lo importante para nosotros y el mensaje para nuestra comunidad es que deben de mantenerse con precaución. Deben estar atentos. Antes de salir, nos fijamos, hablamos con el vecino, puedo salir, como ves, no hay nada, si hay algo. Y recordarles que nuestra casa, como nuestro automóvil, es de nuestra propiedad. Por tanto, nosotros podemos ejercer nuestros derechos constitucionales. Y esto que significa que si ICE me ordena que abra la puerta, pues tengo el derecho constitucional a permanecer dentro de mi casa, dentro de mi carro y no abriré la puerta. Ellos se vayan. Pero es importante conocer esto, saber la diferencia y esperamos que no se den a estas actividades, estas acciones por parte de ICE y continuar alertas y pasar la voz. Muchísimas gracias, Adelina Nicol, directora ejecutiva de GLAR. Nosotros, haciendo un poco del resumen de lo que nos mencionaba Adelina, la situación en el estado de Georgia se encuentra en total calma, no han tenido ningún tipo de reporte, de igual forma se mantiene en comunicación con otras organizaciones fuera del estado y la situación es la misma. No ha existido reporte por parte de algún ciudadano, algún miembro de estas organizaciones que se mantienen en la calle monitoreando cualquier inconveniente o cualquier anomalía que se presente. Nosotros nos encontramos desde la ciudad de Atlanta, para mundohispánico.com, Alfredo Suárez. Este fue el reporte de Alfredo Suárez esta mañana, mi compañero que está aquí a mi lado. Fue una entrevista para la activista Adelina Nicol de GLAR. Y también tenemos un reporte de David Durante desde Texas, pero antes vamos a leer algunos de los comentarios que nos comparten a través de nuestras redes sociales. Les recordamos, también les recordamos, que hagan sus denuncias a través de todas las plataformas digitales y que por favor, si tienen algún tipo de comentario, ven algo diferente en sus comunidades, compartan toda la información, graben y escríbanos a través de editorial arroba mundohispánico.com o a través de todas las redes sociales y plataformas digitales de Mundo Hispánico, Facebook, Instagram y Twitter. Esto es algo muy importante y queremos que ustedes también nos ayuden a multiplicar este mensaje comunicacional que estamos realizando desde Mundo Hispánico, que usted mismo sea el reportero y así ir multiplicando toda la información que se vaya generando desde su ciudad, desde su estado, desde su complejo habitacional para que mantenga toda la comunidad hispana informada. Vamos a leer algunos mensajes que nos llegan a través de este Facebook Live. No saldrán hoy, saldrán mañana, cuando ya la gente esté confiada, dice Sariel Frank. Yerlin López, yo no veo que agarren a chinos o japoneses la guerra contra los latinos. Dios tiene el control, mi gente no nos desampara. Y que si ese señor no es americano, nos dice Ulin Feliciano, esos videos son viejos, ya hicimos la acotación de que son videos de archivo, de los cuales algunas redadas que hizo nuestro compañero Mario Guevara, quien Denver, la cosa está calmada. Dios los bendiga para todos. López Obrador, bendijo a los mismos mexicanos con un puño de dólares. A ver quién va a trabajar al trabajo que los güeros no quieren. Dios proteja a nuestros compatriotas hondureños. Guau, qué injusticia, dicen Germán Gómez. También eso mismo digo yo, injusticia, dolor y pena. Nada más están espantando más a la gente en las redadas. Siempre es así, según y seguirán habiendo. Qué tristeza, dice Ingrid Borges. Aquí en Lake, en Florida, muy tranquilo todo. Y hacemos entonces el llamado a todas las personas que nos brinden su reporte, que se comuniquen con nosotros, como mencionaba Eli, para que puedan dar a conocer la situación que se está viviendo dentro de su comunidad. Ahora sí vamos con el reporte que en tempranas horas de la mañana hizo nuestro compañero David Orantes, que se encuentra en el estado de Texas, específicamente en la ciudad de Houston. y nos da un balance de cómo fue o cómo se ha vivido esta jornada de amenaza migratoria desde temprano en Houston. Adelante, David. En el hispánico les habla su reportero David Orantes, desde el suroeste, el southwest de Houston. Exactamente nos encontramos en la calle Bisonet, casi esquina con la Fondren, en donde hay un complejo de departamentos muy concurrido, con muchas familias hispanas que viven aquí, y en donde una persona nos reportó que casi en esta esquina vieron camionetas blancas con personas vestidas de azul y color khaki. No podemos decir que hayan sido agentes federales, sin embargo, una persona que vive en estos departamentos, que se encuentran a mis espaldas, nos aseguró a este reportero que por lo menos desde el jueves han estado viendo estas camionetas. Hablamos con esta señora que no quiere aparecer en cámara por temor debido a su situación migratoria en los Estados Unidos, y la señora nos dijo que, ella me asegura que vieron a los vecinos, y ella misma vio estas camionetas. Hemos confirmado con otros vecinos que efectivamente fue así, sin embargo, hasta el momento, lo que nos hemos encontrado aquí, en este vecindario, es una total calma. Como les digo, estoy sobre la calle Pisonet, que es esta calle por la que transcurre aquí, por donde van pasando los autos, y casi esquina con la Fondre, en este complejo de departamentos. Esta es una zona del suroeste de Houston, en donde hay una fuerte presencia de comunidades centroamericanas, de hermanos salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, que viven muchas personas en esta zona. Es una zona, les voy a explicar un poco, es una zona muy bulliciosa, usualmente es una zona donde hay mucha vida social, desde muy temprano, y hoy, aunque es domingo, usualmente siempre hay mucha gente, y hoy, me encuentro, por ejemplo, este, vamos a tratar de tapar aquí el sol, me encuentro frente a esta, esta taquería móvil, que usualmente desde muy temprano tiene clientes, esta, esta taquería móvil que se encuentra a mis espaldas, desde muy temprano en la mañana, todos los días tiene clientes, y hoy, de manera paradójica, tal vez, por el anuncio de las posibles redadas, está cerrada, y no hay clientes, luego voy a hacer otra toma, hacia mí, hacia acá atrás, allá atrás hay otras dos taquerías móviles, que se ven al fondo, junto a la gasolinera, también están cerradas, y usualmente, incluso yo he llegado a desayunar, en algunas de estas tres, usualmente, hay muchas personas desayunando, sin importar que día de la semana es, luego tenemos una guachatería, una tienda, para un negocio, para lavar ropa, que también abre desde muy temprano, y usualmente hay madres, hay familias, que están lavando su ropa, aquí vienen con los chicos, con los pequeños, y sin embargo, hoy no hay nadie, es muy relevante, hablar de esto, de la calma, en la que se encuentra, toda esta zona, porque, algunos vecinos, que por como les comentaba, no quieren salir en cámara, por temor, dicen que la gente, está prefiriendo, quedarse en sus casas, quedarse segura, hay gente que tiene miedo, que nos lo han dicho así, de lo que pueda suceder, con estas eventuales redadas, esta es una zona, con una amplia presencia, de comunidades hispanas, como yo les digo, que no tiene, que clases medias, trabajadoras, gente que sale, a ganarse el pan, todos los días, y que, y que viven muchos, en estos departamentos, que se encuentran aquí, a mis espaldas, voy a tratar de hacer esta toma, esta gente, asegura que ha habido, estas camionetas, pero hasta el momento, nadie ha reportado, unos arrestos, o algunas redadas, o detenciones, sin embargo, ha sido muy relevante, el hecho de que las personas, se encuentren, prácticamente recluidas, en sus casas, y que no hayan salido, hay un pequeño, recuerdo, mortuorio, de alguien que murió ahí, en, en, ahí enfrente, es, la tienda está cerrada, la tienda de los envíos, de dinero, está cerrada, la guachetería, solamente tiene pocos carros, no hay nadie circulando, esta es una zona, como les digo, hay una gran comunidad, de hermanos hondureños, salvadoreños, y, y, nicaragüenses, y, guatemaltecos, inmigrantes, que viven aquí, que vienen a ganarse, el, el pan del, cada día, y que viven con sus familias, en esta zona, en el suroeste de Houston, una de las personas, con mayor presencia, de hispanos, de todo Houston, y está, prácticamente vacía, muy pocos, son los carros, que están en la calle, prácticamente, no hay nadie, en ninguna de las, taquerías móviles, en la que se encuentra, aquí atrás, y las que están, allá adelante, no hay gente, trabajando, no, no, hay temor, es lo que nos comentan, hay mucho temor, de las, de las personas, que viven aquí, hay mucho temor, de salir, no quieren enfrentarse, con, cualquier cosa, que pueda pasar, incluso, las dos personas, que me confirmaron, que vieron, estas camionetas blancas, con, no puedo asegurar, de ninguna manera, que sean operativos, de ICE, porque, porque no ha habido, una confirmación oficial, hasta el momento, sin embargo, las personas, nos dijeron, que ellos los vieron, por lo menos, desde el jueves, rondando por esta área, y les generó, mucho temor, y mucha expectativa, me encuentro, en la zona de Bisonet, y fondo, en el suroeste de Houston, vamos a seguir, recorriendo, los barrios hispanos, de Houston, y les tendremos, el reporte, de cualquier circunstancia, que la comunidad, nos haga saber, en este día, tan importante, tan crucial, y tan, de tanta relevancia, de, para la comunidad hispana, que vive con temor, y con incertidumbre, en Houston, reportó, desde el suroeste de Houston, David Orantes, para Mundo, y su historia. Fue reporte, de nuestro compañero, en Texas, David Orantes, y a propósito, pues de la información, que manejamos, desde Texas, también nos llegó, la información, de que varias instituciones, incluyendo iglesias, en Houston, abrieron sus puertas, para, aceptar, y dar refugio, a inmigrantes, indocumentados, que temieran, que fueran deportados, por ICE, y es que la expectativa, que generó, la reanudación, de estas redadas, masivas, del servicio, de inmigración, y control, de aduanas, ICE, por sus siglas, en inglés, provocó, que varias instituciones, tomaran, estas previsiones, entre ellos, varias iglesias, de Houston, que abrieron, sus puertas, a indocumentados, y aunque las calles, amanecieron, en calma, en calma, en calma, y bueno, vimos en las imágenes, de David Dorantes, que muchos comercios, estuvieron cerrados, por el temor, a que fuesen, deportados, millones de personas, se suponía, que empezarían, los operativos, de los agentes federales, este domingo, y, algunos líderes, de la comunidad, compartieron, que varios templos, abrieron, sus puertas, pues, para dar refugio, a estos inmigrantes. Así es, de igual forma, David tuvo la oportunidad, de conversar, con algún líder, comunitario, de organizaciones, pro inmigrantes, en la ciudad de Houston, y este fue el balance, que nos dio, en horas de la mañana. Hasta el momento, de ahorita, haya hecho, algún tipo de operativo, en vecindarios, tuvimos, la semana pasada, un operativo, en el Southwest, y ayer, hubo otro operativo, en la mañana, en otra área, del, oeste de Houston, sin embargo, no hemos escuchado, nada desde ayer, hasta hoy. Vamos a ir, ahora, a buscar, a familiares, de estas, supuestas operaciones, para ver si encontramos, hablar con ellos, pasar información, de conocer sus derechos, en hojas imprimidas, para que la gente, los tenga, y, si eso sucedió, pues, darle la confianza, a la comunidad, que estamos aquí, para apoyarles, y que también, no solamente, la comunidad, de la organización de FIEL, pero toda la comunidad, de Houston, como lo ha hecho, en las demostraciones, y protestas, que ha habido, el fin de semana, y también, los anuncios, que han hecho, los oficiales electos, de la ciudad, que tienen el apoyo, de los inmigrantes, aquí en la ciudad, de Houston. Háblame un poco, de la iniciativa, de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia Living Water, es una red, de por lo menos, cuatro iglesias, que, de cristianas, que es lo que están ofreciendo, ellos a la comunidad, lo que están ofreciendo, es un espacio, de refugio, de santuario, aquellas personas, que sientan la necesidad, por el temor, de persecución, refugiarse, en estas iglesias, es muy importante, recalcar, que, el movimiento santuario, empezó, desde, la persecución, de los judíos, donde las personas, e individuos, alojaban, y les daban santuario, en sus propias casas, a los judíos, para protegerlos, de la persecución, así, así, también, en los movimientos, de los derechos civiles, de los afroamericanos, también, las iglesias, fueron clave, para alzar el movimiento, y llevar el movimiento, a poder tener resultados positivos, para la comunidad afroamericana, en este momento, que se luchan, por los derechos, civiles, de las personas, inmigrantes, indocumentadas, la iglesia afroamericana, ha abierto sus puertas, para toda aquella persona, que se sienta, en necesidad, de buscar refugio, por persecución, pueda encontrarlo ahí, y les van a proveer, todas las cosas necesarias, y acomodaciones, que se puedan, para que la familia, pueda estar, en un santuario, en caso de que tengan, temor, de ser separado, la familia. En este momento, gracias, en este momento, que es lo que, una familia inmigrante, de miembros, indocumentados, debe hacer, no entrar en pánico, tener las cosas en calma, que es lo que ustedes recomiendan. La primera cosa es, a saber, en qué situación legal, de inmigración, están parados, deben de buscar, si tienen algún alivio migratorio, ahora en este momento, o cuáles podrían ser, sus alivios migratorios, en caso de, a tener un encuentro, con inmigración, sabiendo, que todas las familias, en Estados Unidos, que son inmigrantes, van a tener un encuentro, con inmigración, ya sea, por medio, de buscar un alivio migratorio, y someter documentación, o van a encontrar, un encuentro con inmigración, cuando vaya, y los encuentre inmigración, en sus casas, o sus trabajos. Entonces, deben de estar preparados, primeramente, con la situación legal, qué ayuda pueden tener. Segundo, deben de estar preparados, antes de un encuentro, con inmigración, teniendo toda su documentación, en orden, toda su documentación, de sus hijos, y de ellos, también tienen que estar preparados, durante el encuentro de inmigración, sabiendo sus derechos, reconociendo, si inmigración va, o los encuentra, tiene una orden, del juez, o tiene una orden de inmigración. Si tiene una orden de inmigración, escrita por inmigración, no es necesario abrir la puerta. Si tienen una orden del juez, diciendo que van a buscar a esa persona, es necesario, hacer valer sus derechos, y asegurar, que si la persona se encuentra ahí, salga, pero si no se encuentra ahí, no abran la puerta, y no hablen con oficiales, ni firme nada. Y también deben de tomar en cuenta, qué va a pasar, después del encuentro con inmigración. Si llegan a ser detenidos, cuál es el plan legal para poder defenderse de una deportación injusta. Miembro de una de las principales organizaciones pro inmigrantes en el área de Houston, Texas, vamos a hacer un contacto vía telefónica con nuestro compañero Mario Guevara, quien se encuentra en estos momentos respondiendo al llamado de unos ciudadanos, de unos compañeros de Mundo Hispánico, seguidores de Mundo Hispánico, quienes le brindaron una información, pero vamos a dejar que Mario sea el que nos amplíe la misma. Buenas tardes, Mario Alfredo Suárez, el ID Callazo, cuéntanos un poco dónde te encuentras. Hola, buenas tardes, pues fíjate que estoy aquí, como siempre, en el área de Metropolitano de Atlanta, y justamente, dando vueltas por algunos compregos de apartamentos, porque hace apenas 20 minutos, nos reportaron presencia de oficiales vestidos de, con pantalón color khaki, y sus camisas y chaletos antibalas negros, con logos de policía, entonces, venimos a verificar, porque justamente, ese es el atuento que utilizan los agentes de AIS, y como, pues está toda esta alerta, verdad, que todo el mundo preocupado de la redada, 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 que hasta el momento, no tenemos información de algo concreto, no quiere decir que no haya ocurrido, pero simplemente no hay información concreta, de dónde y cuándo, pero venimos a verificar esta información, y es justo lo que estoy haciendo, ahora mismo, he dado ya varias vueltas en los apartamentos, y ya pude hablar con dos personas, que los vieron, pero según me dicen ellos, ya se marcharon, si lo que ellos dicen es cierto, seguramente están cerca del área, porque no van a venir solamente a pasear, lo más seguro es que están en el área, buscando algún objetivo específico. Mario, tú eres uno de los periodistas, no solamente aquí en el estado de Georgia, sino también a nivel nacional, que más credibilidad tiene, y más confianza le tiene nuestra comunidad, en cuanto a este tipo de situaciones, y este tipo de noticias, relacionadas al área de migración, ¿cuál es tu llamado, y cuál es tu mensaje, a todos los seguidores del mundo hispánico, y a todas las personas, que de una u otra forma, se encuentran en vilo, se encuentran angustiadas, por esta amenaza migratoria, por parte del presidente Donald Trump? Pues fíjate que literalmente, lo he dicho en los últimos días, y lo repito, yo creo que lo principal es, guardar la calma, porque nada se hace con este empánico, uno se va a morir sin infarto, y la vida sigue, en primer lugar, guardar la calma, en segundo lugar, empaparme bien de mis derechos, porque aunque no tengamos documentos, la gente asume que automáticamente, ya por eso, no tiene derechos, y eso es mentira, todo el mundo tiene derechos, yo tengo derechos como periodista, también tengo derechos como, como residente de Estados Unidos, aunque no tenga la gran carga, no tenga la ciudadanía, pero por el hecho de estar aquí, en Estados Unidos, yo tengo ese derecho, fíjate, así que, justamente es lo que ando haciendo, permiso, hola, un segundo, que estoy hablando con algunos de los, de nuestros seguidores, ¿vieron algo por acá? No, no, nos hemos quedado un tema, ¿ustedes creyeron? que yo era de inmigración, jajaja, lo que pasa es que, ahorita, no está todo, este es lo mamá de Oca, que los, los papitos, porque ahí hay inmigración, y como esto, es un problema, lo que están viendo, que se van a realizar, las levantaron que una vez, claro, en los piscos, en el apartamento, ahí la levantaron, eran tantitos, muchas personas, que se van a correr, el otro, porque era avanzar, y ahora, no estaba ahí. No siento, ¿eso fue ayer? ¿Aquí? No, no fue ahí, a mi hijo, si quiere, me regreso a su apartamento, y hablamos, allí donde nos vimos, ok, bueno, es que, estaba hablando en media calle, con alguno de los seguidores, que bueno, visto el interno sexista, la gente, como mi carro es polarizado, y oscuro, ellos, me pensaron que yo, en la inmigración, obviamente, ya bajé los vídeos, y les mostré que no, pero eso es lo que se vive acá, la gente ya se pasó la voz, y la gente está alterada, pues, piensan de que, de que le dieron este curso, al punto de que, imagínate, hasta me confundieron con uno de, de los oficiales, pero, justamente, estamos tratando de verificar esta información, y, si encontramos algo, llegaron los primeros, nuestros estériles de municipio, serán los primeros a saberlo, porque vamos a transmitir el vivo y el resto, como lo hemos hecho siempre, pero, hasta ahora, creemos de que, de que, a lo mejor, que hay una, 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 un salto largo del presidente, para que, haga un cierto punto de inestabilidad en la comunidad, y estoy en diciembre que lo ha logrado, ¿no?, pero vamos a ver qué pasa. Bueno. Justamente, Mario, eh, queríamos saber, cuál es tu apreciación, de cómo ves la actitud de las personas, que están en la calle, de nuestra comunidad hispana, cómo se encuentra, cuál es el ánimo, de las personas, que has tenido la oportunidad de entrevistar, si has tenido, pues la oportunidad de hablar con algunas personas. Pues, fíjense que, este es un vecindario hispano donde estoy, y solamente he visto, como cuatro o cinco personas, afuera de sus apartamentos, yo creo que la gente está encerrada, entonces, y los que andan en este vehículo, con los que no voy a hablar, obviamente, son personas, eh, que, que tienen sus documentos en red, así que no tienen el problema, de, de enfrentarse a los agentes de ICE, pero, pero la mayoría de las personas, están encerrados, al punto de que, eh, ya es, usualmente, si fuera más temprano, a veces están dormidos, pero ya son las doce y treinta del primer día, acá sí, bueno, es la una de las tardes, entonces, a esta hora, ya la gente, ya ha salido a contar su comida, y todo, pero ahora, todo indica que es un día diferente, el hecho de que todo el mundo, esté esperando de nada, ¿verdad? Vamos a, a esperar a ver que ustedes, eh, en las próximas horas, les aseguro, les aseguro, que si encontramos algo, la comunidad, pero lo sabrá, pero vamos a exponer de inmediato. Bien, muchísimas gracias, era nuestro compañero Mario Guevara, Mario, muchísimas gracias por el contacto telefónico, él está en la calle, con toda la comunidad, eh, tratando de llevarles a todos ustedes esa información, y a ustedes también los invitamos a que cualquier información que tenga, cualquier cosa rara que usted vea dentro de su vecindario, dentro de su complejo habitacional, no duden en comunicarse con nosotros a través de Mundo Hispánico, en nuestras diferentes plataformas, para que de esta forma nosotros brindarle, eh, la, eh, cobertura que se merece, y antes de despedirnos, Eli, también queremos brindarles algunas recomendaciones súper importantes a todos nuestros seguidores, si son sorprendidos por estas redadas. Claro que sí, la primera es que hay que guardar silencio, esto, primero quiero aclararles que estos son, eh, recomendaciones de algunas organizaciones, que, ah, nos ayudan a compartir esta información con toda nuestra audiencia, guardar silencio, no revelar la situación migratoria, comunicarse directamente con su abogado, no firmar absolutamente nada, y averiguar, pues, qué agencia, ah, lo detuvo. De igual forma, eh, no le mientas a los funcionarios de AIS, o cualquier funcionario que, que usted sea detenido, no muestre ese documento falso, son las principales recomendaciones, eh, que usted tiene que tomar en cuenta a la hora de ser detenido, Dios no lo quiera, por una de estas redadas. De igual forma, si quiere compartir con nosotros la información de su vecindario, la información que usted está recopilando, también recuerde enviárnoslas a nuestra diferentes plataformas. Nosotros nos despedimos a esta hora, Lidica ya su Alfredo Suárez, pero muy pendiente, porque vamos a estar, y vamos a continuar con este operativo especial de amenaza migratoria, para llevarles a todos ustedes la información que tanto se merece, recuerde www.mundohispanico.com. Muchísimas gracias. So the wall is moving along, it's moving along rapidly, it's beautiful, stronger, bigger, better, and cheaper. Can you imagine, can you imagine those caravans without having the barriers and walls that we've already put up and that are up? This country would be a mess that you wouldn't believe. I don't know.